situaciones distintas, vamos a ver los detalles. Les platico el panorama, se mantiene hacia la mitad norte de la República Mexicana un ambiente seco, un poderoso anticiclón predominando, dejando precisamente lo que hemos estado experimentando mucho calor, ambiente seco y temperaturas altas. Y el contraste lo hace con la mitad sur del país, donde dos perturbaciones tropicales se mantienen una hacia la zona del Pacífico y una más en el Golfo de México que van a estar generando fuertes o intensas lluvias en algunos sectores, por lo menos de manera local. Pronto vamos a ver los detalles de este inicio de semana, 37, 38 grados el valor máximo podemos observar que continuamos con este cielo soleado y aquí la lluvia se mantiene ausente así es que panorama tranquilo, solamente tener precauciones con las altas temperaturas esta noche 29 grados con escasa nubosidad. Y dentro de los próximos días las condiciones serán variables, todavía mucho calor para este martes cielo soleado 24 y 37, los valores que estaremos alcanzando y comienza la probabilidad de algún chubasco este miércoles en un 40%, 24 y 36, los valores que estaremos alcanzando. Persiste para el jueves, mucho depende la intensidad de la lluvia y por supuesto si llega a afectar un poco más la región de estas perturbaciones, por lo pronto estimamos para el jueves todavía algún chubasco ocasional, 34 grados la temperatura y para el viernes y sábado soleado o parcialmente soleado con valores de 34 a 36. Atentos a la información del pronóstico del tiempo, aquí en Telediario les tenemos todos los detalles.